No me interesa hacer preguntas, no quiero respuestas Y no me digas lo que yo quiero escuchar Deja que un beso te despeine todas las ideas En este mapa el norte puede improvisar Cuando menos piensas esta vida se acelera Y todo pasa cuando menos te lo esperas Yo quiero llevarte a donde no debamos ir Yo quiero atraparte donde no puedas salir Empodracharte el corazón, desordenarte la razón Yo quiero enredarme, enredarme junto a ti Yo no pretendo que corrijas todos tus defectos Ni que yo cambie para complacerte a ti No busco ser la que consuele todos tus lamentos Yo quiero ser la que te haga tan feliz Oh, 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 oh Cuando menos piensas esta vida se acelera Y todo pasa cuando menos te lo esperas Yo quiero llevarte, a donde no debamos ir Yo quiero atraparte, donde no puedas salir Emborracharte corazón, desordenarte la razón Yo quiero enredarme, enredarme junto a ti Saltemos juntos al abismo, ya no tengas miedo Te desafío Yo quiero llevarte Yo quiero atraparte Yo quiero llevarte, a donde no debamos ir Yo quiero atraparte, donde no puedas salir Emborracharte corazón, desordenarte la razón Yo quiero enredarme, enredarme junto a ti Y yo quiero atraparte Yo quiero enredarme